Hola, muy buenos días amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os voy a hablar de ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Empezaremos con el resumen, después analizaremos un poquito más a fondo el texto y finalmente os daré mi opinión personal sobre el libro. Y vamos con el resumen. El libro empieza de una forma muy sencilla, un hombre que está parado en un semáforo y de repente se queda ciego. Este hombre será la primera víctima de lo que llaman la ceguera blanca. Y es que digo primera víctima porque poco a poco el resto de la población se irá sumando a modo de pandemia a esta ceguera que ha empezado a sufrir este caballero. El caso es que la forma de actuar de las autoridades y los gobiernos es separar a estas personas infectadas para así tratar de contener la pandemia. La forma de hacerlo, como siempre, es bastante derrotista por parte de Saramago es apartarlos todos, dejarlos encerrados en un lado y que se apañen ellos mismos. A partir de aquí, que la historia ya está presentada, es donde Saramago nos enseña varias vertientes de su pensamiento a nivel social y personal. El caso es que mientras los primeros ciegos, los primeros casos, siguen encerrados en ese sitio apartado, el resto de la población empieza a sucumbir también a la pandemia que es incontrolable. Y llegará el punto en que ellos que están ahí encerrados se verán solos. A todo esto hay que añadir que hay un detalle, hay un elemento sobre el que va a girar completamente la historia que no te quiero decir nada porque sería bastante spoiler. En cuanto a analizar el libro, tenemos un poquito de trabajo porque Saramago es muy especial. Y es que quien la haya leído alguna vez sabrá a qué me refiero. Una peculiaridad suya es que apenas, apenas, literalmente apenas, usa el punto y aparte el punto como cortar frases y tal. Prácticamente todo el libro es un discurso seguido en la que solo hay un salto de línea cuando acaba un tema. Y es que eso complica mucho las cosas porque hay veces que estás leyendo el discurso, de repente habla otra persona o lo que sea, y es que estás siguiendo la misma línea. Entonces confunde bastante. Con lo que te obliga a leerlo con determinación y calma. ¿Libro está dividido en capítulos? Sí, pero ni están numerados ni están titulados. Es decir, él va escribiendo y cuando cree que tiene que cambiar por lo que sea de escena o de acción, simplemente para, empieza en la siguiente página y ahí es lo que diríamos un capítulo. También hay que decir que es de agradecer que su forma de escribir sea bastante pausada. Es decir, incluso en momentos de acción no te suelta información a cholón. Se la va soltando poco a poco, con lo que el discurso sigue un ritmo bastante moderado y siempre es igual. No llega a ser lento ni rápido. Es bastante monótono, lo que puede causar un poquito de aburrimiento, pero todo depende de cómo lo leas. Y dicho esto, vamos con la opinión personal. Yo a este libro le doy un 6,5. ¿Por qué un 6,5? Si bien la historia es muy interesante y lo que te hace pensar el libro es bastante bueno, hay que decir que es difícil de leer. Difícil de leer simplemente por el esquema que tiene. El no tener puntos y aparte, el no separar las frases, no separar cuando habla una persona u otra que te lo tienes que imaginar tú, hace que si quieres hacer una lectura rápida o no estás completamente concentrado, te pierdas un poco. En cuanto a si el libro le da la pena, rotundamente sí. ¿Por qué? Porque te aporta mucho más de lo que te quita. Es decir, te va a costar de leer, vas a ir un poco más lento, tienes que estar completamente concentrado y seguramente tengas que leer una página más de una vez. Pero lo que te aporta a nivel personal y lo que te aporta a nivel de crecimiento después de leer, lo que pasa, y analizar, sobre todo analizar, este libro no es de leerlo y te lo cuenta todo y ya está. Este libro es de leerlo y después tú tienes que razonar un poquito y pensar en lo que te está contando. Interiorizarlo y así poder ver realmente qué es lo que te quiere enseñar Saramago. Así que con los pros y los contras ya decides tú si quieres comprarlo. Yo recomiendo comprarlo porque es una lectura pequeña en la que tienes que estar concentrado, sí, pero lo vas a leer rápido. Te aporta algo, una visión que no has leído nunca. Es una historia completamente nueva. Si bien no es una grandísima obra, no es algo que se vaya a quedar en tu mente para toda la vida, pero seguramente te haga clic en algún puntito y lo disfrutes de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!